Hola, soy Enidulate Solís, voy a hablarles de la flauta traversa y del flautín, que es la flauta más aguda que existe. Yo conocí la flauta traversa a los ocho años de edad, cuando mamá compró una. Tuve clases de música a los cinco años y media en la finalmonía de Santa Bárbara y también recibí unas clases de piano. Después ya inicié los estudios en 1984 en la Sinfónica Juvenil. De ahí soy graduada y también de la Universidad Nacional. Tengo 39 años de ser flautista. He sido miembro de bastantes grupos de música de cámara nacionales, por ejemplo el Quinteto Miravalles. Tengo en este momento 29 años de trabajar con la Sinfónica Nacional como tercera flauta y flautín. En este momento soy profesora de la Universidad Nacional y soy miembro de la Sinfónica Nacional hace 29 años. La flauta significa, digamos, mi vida. Porque tengo 39 años de ser flautista y yo me vinculo y me siento cómoda con el instrumento. Me siento como una parte, o siento el instrumento como una extensión mía. Entonces la flauta ha llegado a ser, digamos, la actividad o lo más importante que yo tengo en mi vida. No se sabe exactamente en qué año ni de dónde aparecieron las flautas porque como cada grupo étnico, etcétera, tuvo, digamos, versiones diferentes de flauta. La más antigua, digamos, es una flauta encontrada que es de hueso y tiene un solo orificio. Este sistema, digamos, mecanismo, por decirlo así, se logra concretar con el gran, el genio de la mecánica de los instrumentos que fue Boeing. Actualmente la flauta está conformada por tres partes. Pie o pata, cuerpo y embocadura. La flauta produce el sonido con esta pieza que es la embocadura y que tiene un orificio. Se sopla dentro de este orificio y el aire que pega en este borde, entra un poco y otro queda, sale el instrumento. Es el choque de ese aire el que produce la sonoridad. Y esto más o menos suena así. Cuando uno pone la otra parte del mecanismo, entonces, y utiliza los dedos para acortar o alargar la circulación del aire, eso produce las diferentes alturas del sonido. La flauta traversa es de diferentes metales. Hay flautas de plata, de albahaca, hay de oro porque produce otro tipo de sonoridad. Este instrumento, que pertenece a la sección de madera de la orquesta, se construye de metal. El nombre completo en sí de la flauta es flauta traversa en do. Existe la flauta un poquito más grande, que se llama la flauta en sol. La flauta con trabajo, que es una flauta bien grande, que parece un bastón. Y el flautín, en español, o como le dicen en italiano, el pico. Este es un ejemplo de cómo suena la flauta en música popular en un bolero. La flauta se ha utilizado, obviamente que en la sinfónica, pero se ha utilizado anteriormente en todo tipo de agrupaciones, con otros tipos de géneros musicales, cimarronas, grupos de folclor, se tocan tambitos, pasillos, se presta para todo ese tipo de cosas, boleros. Se utiliza para el jazz, muchísimo también, en las bandas, que en este país cuentan con muchas bandas nacionales, en donde es imposible, o sería imposible, tocar, hacer música, si no estuvieran incluidas las flautas. Este es el tercer movimiento de la fantasía número 2 de Telemann para flauta sola. ¡Gracias!